Me acobero la soledad y el miedo entero de morir lejos de ti y el ganas tú de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó de buscar al rey que le diera tu querer me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyendo en mi salvación y ahora que estoy frente a mí parecen los llaves dos extraños de un vencido que por fin aprendí cómo cambia a cruzar los años a tu fiel de saber la puerta ya de ilusión y la fe perdón si me beso los lagrimientos los recuerdos me han hecho mal maldición la luz del sol de escuchar fríamente lo pensaba fue tan distinto nuestro amor y duelo comprobar que todo todo terminó y el gran error volverte a ver para llevarme destrozado tu corazón son mis fantasmas al volcán burlándose de mí las horas de ese nuestro ayer y ahora que estás frente a mí parecemos llaves dos extraños tensión y por fin aprendí cómo cambia al paso en los años a tu fiel de saber muerta ya de ilusión y la fe perdón si me beso la vivienda no recuerdo ni la que he hecho mal aplausos aplausos